Estoy desnudo al amanecer, en este último piso aguardillado No sé si ponerme a cien, darme una tregua en el lavabo No tengo dinero para el pueblo que me lleva a tu barrio Necesito aire en el pulmón, el cielo de tus labros La ventana ha cedido al sol, me aporta calor y algo de pena No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena No sé si mandarte una postal, tan atuada de ilusiones Como alucinarme un carnaval lleno de pasoles Mi corazón va a ver a popa, no sé dónde está mi Roma Palabra perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones No me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios No hay más adversarios que nosotros de espaldas El gramo son dos flores que se riegan a diario Las pupilas ya sacían su sed en el veneno de la enredadera Invento el color también de las vocales con sabor a cesar Visita la tarde verde azul Ángel de luz de cártel La mar arde y no es castro Se hace menos tarde La ventana prescindió del sol Lleva de migración hasta mañana Ya llegó la ansiada luna Que nunca nos evita las miradas Hay un paraíso en cada piel Un dios en cada hombre Yo sigo poniendo en el sofá Cojines de canciones Mi corazón va de apopa No sé dónde está mi ropa La habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando lleve por mojarme las canciones No me daré cuenta En esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios No hay más adversarios que nosotros de espalda El amor son dos flores que se riegan al diario El amor son dos flores que se riegan al diario No hay más adversarios que se riegan al diario O sea, yo sigo poniendo en escenarios Bienvenidos con un равén Simplemente unless los materiales morning No me canso de espe lo que yo quiero es rellenar tus rincones El amor son dos flores que se riegan al diario